¡Muncleaños, feliz! ¡Muncleaños, feliz! ¡Muncleaños, ale! ¡Muncleaños, ale! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Muncleaños, feliz! ¡Muncleaños, feliz! ¡Apprende, ale, ale, ale! ¡ anyone! ¡Muncleaños, feliz! ¡Én amasile! ¡Muncleaños, feliz! 5 días celebrando el cumpleaños, 3 picochos, son los mejores, no voy a cumplir más nada. 5 días celebrando el cumpleaños, 3 picochos, son los mejores, no voy a cumplir más nada. 5 días celebrando el cumpleaños, 3 picochos, son los mejores, no voy a cumplir más nada. 5 días celebrando el cumpleaños, 3 picochos, son los mejores, no voy a cumplir más nada.